A mí me encantaría poder dejarle lo mejor a mi mamá, en dado caso de que yo no esté, que ella viva lo que yo, lo que me faltaba por vivir. Si no te mueves, te mueres de hambre. ¡Qué estupidez ponerte a vender seguros! ¿Te suena conocido? ¡Buenos días! Bueno, vamos a arrancar nuestro taller de hoy, kick-off de agosto ya. Muchas felicidades por el resultado que tuvimos en julio, fue un verdadero arranque de semestre. Muchas felicidades a ustedes, un aplauso, señor. ¡Qué fantástico es trabajar con ustedes! Pues bienvenidos, nuestro taller de hoy se llama Despertando al Héroe. Nos acompaña Moisés Aram. Hoy nos brinda su presencia con un taller llamado Despertando al Héroe. Entonces, disfrútenlo, chicos. ¡Participen! Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Muy bueno, gusto de saludar y de ver nuevamente esas caras que ya conocemos. Las que nos conocemos por primera vez también, un honor y un placer conocerles. Buenas noticias, soy agente de seguros. Sufro lo mismo que ustedes sufren y festejo lo mismo que ustedes festejan. Nos duele lo mismo, pero soy un empedernido y soy un necio respecto a que si no te motivas tú mismo, si no te consientes tú mismo y si no andas de novio contigo, no la vas a hacer en esto. Ojo, dejar de recargar nuestros resultados en terceros y saber que soy yo y que en mí está ese despertar. Ahora, los que estamos aquí y estoy dispuesto a aceptar que alguno renuncie y se retire, los que estamos aquí vamos a recordar quiénes somos y vamos a refrendar por qué somos agentes de seguros. ¿Les suena esta imagen? ¿La conocen? Bueno, así empiezan muchas películas. Este en particular inició con una llamada. ¿Recuerdan esa llamada? Un día cualquiera el teléfono suena. Es una llamada a la aventura. ¿Película? Eso. Muy bien. Un punto extra para el joven en su examen. Ahora pasa otra escena y en algún otro momento de la película, al otro lado del teléfono, una persona, yo les llamo guardianes del umbral, te dice, te invito a tomar la decisión. Te invito a esto que es un mundo mágico y un mundo nuevo. Y tienes dos opciones. ¿Sigue tu vida normal o conoces este otro lado de la historia? Y tu vida va a cambiar. Esto pasa en los cines. Esto pasa en las películas. Esto pasa en todas las historias. Alguien que por aquí me quiera recordar alguna de sus películas favoritas. Spider-Man. Ok. En la película que tú identificas de Spider-Man, ¿hay algún momento en el que recibe un llamado, una llamada de atención y tiene que salir y convertirse? ¿O tiene que cambiar el mundo? Ok. Y tenía las dos opciones. Pues, seguir su vida normal, conquistar a la chica de sus sueños, seguir siendo un estudiante muy bien portado, o afrontar su destino. Su destino lo cambió. Una araña. Algo dentro de nosotros. Esa famosa cosquillita, esa vocecita, no es más que el héroe dentro de ti, recordándote quién eres. Pero a veces no lo escuchamos. ¿Cuántas veces rechazaste la llamada? Hay algunas llamadas que hemos rechazado en nuestra vida. Y la llamada no siempre es telefónica. Levante la mano quienes tuvimos la experiencia de que la llamada fue si no te mueves, te mueres de hambre. Hay muchos tipos de llamadas. Todos los días, la vida nos está haciendo mensajes, llamadas, nos está diciendo, y uno va en la lena. No. Hay que identificar las llamadas, las que tenemos que tomar y contestarlas. Hay que identificar a los guardianes. Los guardianes son una especie de emisarios. Son una suerte de mensajeros que te dicen, oye, aguas, no le entres. Es una locura. No abandones tu trabajo, tanto trabajo que te costó la carrera. Qué estupidez ponerte a vender seguros. ¿Te suena conocido? Estos guardianes se paran en la puerta para meterte el pie y para evitar que hagas ese camino hacia tu libertad y hacia tu despertar. Y siguen dando lata hasta el día de hoy. ¿Los conocen? Pueden ser amigos, pueden ser familiares, se les llama guardianes, porque están en la puerta evitando que salgas a conocer el mundo de afuera. Generalmente estos guardianes nunca se han atrevido y no permiten que tú lo logres antes que ellos. ¿Vale? ¡Maravilloso! Antes de cruzar el umbral, antes de dar el gran paso que será el cambio para tu vida y tu futuro, tienes que encontrarte con este cuate. Es un mentor. Es un mentor. Un mentor es una persona que te va a inspirar y que te va a animar a dar el paso. Recuérdenme, por favor, ¿quién recuerda estas películas de fantasía como El Señor de los Anillos o Harry Potter? ¿Quién es el mentor? El gris. El gris. Dumbledore. Obi-Wan. Obi-Wan. ¿Cuántos mentores nos está diciendo Hollywood? Necesitamos para dar el paso con seguridad. Cuando yo tengo un mentor que me dice ya lo hice, sigo vivo, no me pasó nada y me está yendo muy bien, entonces me animo. Porque además este mentor me dice te abrazo, te cobijo, te protejo y te enseño. ¡Qué honor! ¡Qué maravilla tener un mentor en nuestra vida! Como para todos los terrenos de nuestra vida, como puede ser en lo espiritual, en lo profesional, en lo empresarial, todos necesitamos mentores. No es lo mismo que coach. Coach tiene su especialidad, pero no necesariamente se especializó en lo que yo hago. Son muy buenos los coaches. ¿Para qué? Para todo aquello que no domino. Pero el mentor ha recorrido este camino. Y con éxito. Y tiene los argumentos para enseñar. Decides cruzar el umbral. Esta imagen nos muestra el rostro de alguien que dice a la madre, pues ahí te voy, señor mío, cuídame. ¿No? Sabiendo que ya no hay retorno. La decisión que estás tomando o la decisión que está tomando alguien para quien yo soy el mentor no tiene retorno. No serás el mismo mañana porque estás conociendo un mundo nuevo. ¿Quiénes aquí, levanten la mano, que tienen poquito tiempo de haber entrado a este negocio? Poquito, relativamente. Tres, cuatro meses, no sé. ¿Ya lo pensaron bien? ¿Todavía se pueden echar para atrás? ¿De verdad? Por eso piénsenlo. Espero que esta plática les ayude a reconfirmar si es este el camino. Cruzaste el umbral, entras a este nuevo mundo. ¡Maravilloso! ¡Qué locura! Tantas cosas por aprender. Entrenamiento. Desarrollo. Pero vas a enfrentar tus primeras pruebas para ver de qué estamos hechos. Y vas a conocer quiénes son tus aliados y quiénes son tus enemigos. Recuerda perfectamente estas escenas. Este personaje que aparece aquí ¿es bueno, es malo, es enemigo, es aliado? ¿O simplemente es un bufón dentro de la historia que hace que también nos podamos reír o pensar las cosas un poco? ¿Qué piensan de este personaje llamado Gollum o Esmígol? Es aliado. Traidor, aliado. Necesario para la historia. Porque sin su guía no llegamos a ciertos puntos importantes. Es decir, hay personajes necesarios con los que te tienes que juntar y topar en la vida para decir no, ni madre, yo no quiero ser como él. Es necesario conocer gente con la que no te identificas para decir yo no quiero eso. No hay que huirles. Son males necesarios. Y tienen su lado amable. Por lo menos te hacen saber que tú vas bien. La batalla final es enfrentarte al máximo enemigo, al terrible y despiadado enemigo que temías enfrentar. Y no te queda de otra porque tu destino es se tienen que enfrentar. Y en esta historia en particular y en esta película en particular ¿qué conexión había entre este personaje y el héroe de la historia? Eran el mismo. ¡Ah, caray! Veinte años después me vengo enterando que este personaje malévolo odiado por todos era un desdoblamiento del alma o la personalidad del chamaco. Sus demonios los tuyos los míos el peor enemigo que tenemos que enfrentar no está allá afuera. está aquí y te puede derrotar. Si tú lo permites te va a derrotar todos los días y te va a convencer con esa misma idea y esas mismas palabras de que no se puede y de que de aquí no pasas y de que de aquí no subes. ¿Te da claro? Eres tú. ¡Ganaste! La victoria es tuya y no es un comercial de cerveza la victoria ganaste triunfas ¿en qué momentos de tu vida has dicho gané? ¡Ah! ¿Qué se siente ganar? ¿Qué se siente lograr algo que te costó tanto trabajo como salirte de tu zona de confort cruzar el umbral creerle al mentor entrenar salir solito a la calle y decir lo logré derroté a Voldemort y aquí está la victoria ¿cuál es tu mayor recompensa cuando logras tu objetivo y el resultado que te habías planteado? La experiencia la experiencia de que ¡Ah chinga! ¿sí se puede? No era prohibido ¿verdad? No era imposible ¿verdad? ¿Y cuántas veces no podemos despertar al héroe porque nos seguimos contando la misma rancia historia todos los días? está cabrón está difícil concedido lo que tú digas así será decretado ¿qué te cuesta decir como chingado? con miedo y todo con terror me duelen los pies de tanto caminar pero lo voy a hacer esa pequeña diferencia de actitud ante la vida hace que tu héroe despierte o lo sigas dejando dormido anestesiado debilitado con un único destino que desaparece y que regreses al mundo real a lo normal donde no hay locos que se deciden emprender y hacer cosas diferentes donde todos obedecen al sistema y todos van derechito a lo que les marca el sistema por si no lo habían notado y por si no lo sabían los que nos dedicamos a esto somos las ovejas negras dicho con todo respeto y conservando la distancia de las creencias pero dicho raro si lo que más avergüenza es vender ¿verdad? o lo que más rechazamos es a los vendedores en nuestra vida vivir y afrontar el rechazo tener una piel resistente al rechazo sonreír con el diente roto y decir todo sigue bien no pasa nada hice 40 llamadas y ninguna me quiso dar cita pero no es personal todo sigue bien llegas a tu casa te acuestas y dices sigo o no sigo y luego te lo refuerzo en mi casa ¿cómo te fue? a ver sírvele sírvele un café a tu papá que nos va a contar su carrera de éxito puta platiqué con 20 personas ah no sé que 20 te van a comprar ¿ya hiciste cuentas? se está acabando el colchón y agrégale que si el hijo o la hija ya es adolescente para arriba pues también le va a agregar de su cosecha ay papá pues es que cuando eras director allá pues te mandaban de viaje y nos llevabas y ahora ¿cuándo vas a volver a Nueva York? dicen que eso pasa en la vida yo soy el héroe de esta historia pero también soy el más criticado y el que está en evaluación todos los días está perfecta esta historia y esta imagen porque es el retorno del rey reconoces tu lugar yo les digo agente de seguros cuando logras tu primer póliza súbete a tu pedestal eres agente de seguros una familia duerme tranquilo bajo tu mano bajo tu brazo los invito a que pensemos también de ese otro lado de la historia porque no nada más es el dinero viene para raudales pero antes del dinero es tu trascendencia personal y es que hagas cosas buenas por las personas por eso eres un héroe te has sentido empoderado a tal grado en tu vida que los problemas que antes te preocupaban ahora te hacen los mandados si eso ese empoderamiento lo da la victoria y la victoria no fue otra cosa más que liberar al héroe que traías adentro y que estaba dormidito ahora enfrentas una nueva realidad como ya estás de este lado y como ya estás en otro business fuera de esa normalidad en un mundo mágico aceptas y asumes una nueva responsabilidad en tus manos está cambiar el mundo y cambiar la vida de todas las personas que puedas tocar ¿en serio es eso esta chamba? sí es eso es que los valores garantizados sí detrás de todo eso está cambiarle la vida a otros si ya lo entendiste ¿dónde está la congruencia de no querer salir todos los días a cambiar la vida de dos o tres familias? ¿no es para sentirse orgulloso? levante la pinche mano hasta arriba por favor ¿te identificas? a ver pláticanos sí recibí un llamado sí recibí un punto en donde ya no podía seguir haciendo lo que estaba haciendo tuve periodos de crisis creces aprendes y efectivamente cuando empiezas a proteger a las familias a entender tu trabajo que va más allá del bono más allá del dinero te da mucho gusto y sales con todo para poder hacerlo realmente ahorita el punto es ayudarlos sí, sí quiero dedicarme a todo el resto de mi vida y tengo pues en mi familia un ejemplo de 45 años entonces será continuar con esto cada que escucho hablar a un agente de seguros entusiasmado con su trabajo me dan ganas de llorar se los digo de corazón porque somos bien poquitos y cada día renuncian entre el 30 y el 40% de los agentes y se dedican a otra cosa qué triste ¿no? ¿por qué? por eso César está como loco inventando a un chorro de gente y están abriendo nuevas plazas etcétera porque nos hace falta soldados para esta guerra somos bien poquitos tú eres tu propio héroe tú te salvas ¿correcto? tus objetivos tienen que ser a la altura de tus sueños no menos ¿estamos de acuerdo? luego en cuanto sientas incongruencias porque dices ¿cuál es tu sueño? ah pues esto y esto y tu objetivo pues unos 1500 pesitos algo no está bien ¿no? algo no es congruente tus sueños tus objetivos y si se puede sube uno sube el otro a la paga como la UDI con la inflación pues resulta que yo les he planteado una cosa de todo corazón que es ¿te gustaría jubilarte temprano en esto? de verdad ¿crees que lo puedes lograr? ojo con los más jóvenes aquí presentes en la sala me refiero a jóvenes que están entre los 25 y 35 no sé más estamos maduros pero pues ya no estamos tan jóvenes como ustedes los que están entre 25 y 35 tienen la oportunidad de jubilarse en esta carrera en 5 años y vivir de sus rentas ¿no me lo creen? está bien pongamos números ¿cuántas familias te gustaría salvar por semana? cuatro ocho es muy diferente a cuántas pólizas vas a vender ¿verdad? ¿por qué cambia? porque nuestra mente es bien tramposa te dicen ¿cuántas vas a vender? puta pues como una y media porque el otro está indeciso ¿a cuántas familias quieres ayudar? puta un chingo ah ¿congruencia? ¡congruencia! ¡hey! ¡baja! llega la congruencia y dice pues mira de acuerdo a lo que me tardo en una llamada el tiempo que obtengo la cita las personas que me pueden atender y con el internet pues me lo agilizo puedo ayudar a dos familias a la semana tranquilamente quiere decir ocho familias cada mes ocho familias cada mes por doce meses ¿cuánto me da? casi cien vamos a redondearlo en cien cien familias aseguradas de tu mano durante cinco años con ese mismo ritmo con ese mismo ritmo de trabajo no más con eso me conformo ¿cuántas familias o pólizas en cinco años? ¿quién ya tiene quinientas pólizas? ¿quién tiene cien? cien es el trabajo de un año si llevas más de un año y no tienes cien pólizas ya debes ya te debes a ti cien pólizas al año en cinco años quinientas pólizas con quinientas pólizas puedes tirarte a la hamaca solo hasta ese momento chíngale cinco años de verdad pero chíngale bien bonito llórale súfrele luego nos vemos cuando tengas tus quinientos clientes si es que me quieres dar cita porque vas a estar hasta allá vas a estar hasta allá quinientas pólizas si te lo quieres poner como meta personal te invito y quien lo logra antes de cinco años me quito el sombrero quien lo logra en cinco años bien normal quien lo logra antes wow es tu película tú eres el director tú eres el actor principal tú eres el guionista ¿por qué carajos permito que otros escriban mi guion mi guion ¿por qué permito que terceros determinen cómo será mi historia mañana? toma esa responsabilidad si ya te reconociste como el héroe de esta historia no puedes permitir que el villano el guardián el bufón los aliados o los enemigos sigan escribiendo tu historia y ya los tienes bien identificados no sé por qué le seguimos dando tanta importancia ¿tienen una hoja de trabajo? vamos a colocar en cada una de las etapas del viaje del héroe lo que nosotros identificaríamos en nuestra etapa de emprendimiento qué momentos y cómo puedes auto evaluar esa etapa en tu vida es decir ¿es la correcta o es la correcta que faltó? considerando del 1 al 10 tu valoración tienen 5 minutos para terminar estas dos hojitas el llamado a la aventura al cambio bueno es cambiar mi pensamiento y darme cuenta que en realidad llegué a cambiar la vida de las familias y no verlo como un poder adquisitivo para ti sino el poder ayudar a muchas familias ahí perdón ahí tú haces el llamado también para la cita correctamente en guardanes jefes familia clientes que a lo mejor te dicen ahorita no me interesa no tengo con qué pagarlo no tengo liquidez y en encuentro con el mentor es hacerlos ver que pueden lograr sus metas o dejar un legado para sus seres amados ¿consideras que eres un buen mentor para tus clientes? claro claro que sí veo lo que antes no veía que es el momento que que una familia bueno que llega a perder el ser querido pues a lo mejor nunca te vas a recuperar de esa pérdida pero el hecho de que los hayas dejado con una protección yo creo que es lo más importante perfecto aquí básicamente es tú los invitas a que crucen el umbral y se aseguren ¿cómo te va en ese sentido? ¿te identificas con ese momento? veo en el caso de que si yo llego a faltar si yo llego a faltar ¿qué pasaría? a mí me encantaría poder dejar lo mejor a mi mamá en dado caso de que yo no esté que ella viva lo que yo lo que me faltaba por vivir perfecto gracias venga si no es un camino fácil el de leer es para la gente grande y me refiero grande cuanto a corazón somos gente con un corazón gigantesco tan grande para salvar a muchos así de sencillo y sin darte cuenta te estás salvando tú dime si hay un trabajo mejor que este yo sigo pensando 20 años después si existe un trabajo mejor que este en el que yo salvo a otros y me salvo yo carajo no existe algo mejor y todavía hay quien renuncia y todavía hay quien se derrota no hay que recordarles que este es su camino que si lo eligieron que si la carrera te eligió es por algo ¿dónde están los héroes? ¿estarán cansados? es una chamba pesada ¿no? llegar al momento que te canses ¿están distraídos? en otras cosas menos en su misión y objetivos aguas con el celular ayuda mucho pero jode el doble si te distraes a lo mejor el héroe tiene dudas ¿es de sabios dudar? ¿es de seres humanos dudar? ¿el héroe puede dudar? si el héroe duda todos los días pero al final reafirma y confirma su misión con todo y miedo y con todo y dudas porque también los héroes tenemos miedo ya no le tememos al mundo exterior le tememos a esto hace rato platicábamos y me preguntabas ¿dónde está el truco? ¿cuál es el secreto? ¿no seré yo el principal enemigo? lo más probable es que sí el alma sabe cómo sanarse cómo lograr el éxito tu alma tu corazón lo sabe pero aquí arriba hay un cabrón que te está metiendo el pie todo el tiempo con pensamientos recurrentes de que no se puede de que está cabrón de que está difícil de que no sirves y de que no vales vamos callándole los hícos ¿les parece bien? porque tu alma es más fuerte ¿estás desanimado? chócalas yo también me desanimo todos los días pero volteo a ver mi uniforme de superhéroe y digo no, ¿sabes que mi chamba? no puedo renunciar porque la satisfacción de salvar vidas y salvar futuros nadie me la va a quitar si el héroe está cansado ¡llevántalo! es héroe aguanta todo si el héroe está distraído ¡enfócalo! que no se distraigan pendejadas tu misión tus objetivos es lo que te mantiene ¡vivo! si el héroe tiene dudas hay que refrescarle la memoria porque a veces se nos olvida que somos héroes o nos hacen olvidarlo aquellos guardianes enemigos y camaleones que nos rondan todos los días si el héroe tiene miedo hay que recordarle quién es en alguna ocasión llegó un agente conmigo super bajoneado porque le estaba yendo muy mal y recordaba sus viejas glorias es que me acuerdo que el año pasado vendió un millón y ahorita no llevo ni trescientos y le dije recuérdame de esa vez cuando ganaste el millón pero a detalle platicame y conforme me iba platicando y detallando su semblante fue cambiando porque me fue diciendo y si no me recibía y luego si me recibió y cuando me recibió pues yo creo que le caí muy bien porque de inmediato eso platicame más cuéntame más fue refrescando su memoria de que el éxito era guate de él solo que se le había alejado tantito entonces le dije cuando ya estaba en la euforia total de platicarme toda la historia de su éxito en esa venta le dije cabrón un millón cerraste un millón ¿qué se siente? ah bueno pues con eso que estás sintiendo ahorita regresa de teléfono y sigue trabajando porque eso vales y más no necesitamos rollo necesitamos recordar quiénes somos tenemos malas memorias y si ya tuviste éxitos en el pasado no hay razón para que no lo repitas hoy y si aún no logras el éxito prepárate porque será una cadena de éxito tras éxito tras éxito y el éxito no es solo el dinero queridos se llama libertad libertad que me ayuda mucho el dinero a tenerla yo quiero libertad para viajar con mi familia los viajes cuestan y no me gusta cualquier viaje y menos a ellas eso sí tengo tres guardiancitas en casa el héroe que es genuino salva a otros y no se da cuenta que se está salvando a sí mismo así o más parecido con el amor de la gente de seguros compromiso quiero que cinco personas de manera voluntaria pasen aquí al frente y quiero despertarlos para que también ustedes despierten a sus compañeros de qué manera que hable su corazón porque este trabajo lo hacemos con el corazón y estas imágenes lo primero que te venga compártenos un compromiso compromiso profesional compromiso de vida hacia la imagen que vas a ver a continuación tienes dos minutos mi compromiso es que esos niños que estén de la mano de esos dos adultos tengan un mejor futuro el padre de esa familia tenga lo suficiente para solventar todo lo que tenga que vivir con ellos mi compromiso para esta pareja es que puedan soñar que imaginen absolutamente todo lo que quieran y que sepan que son capaces de hacerlo que también tengan ellos un compromiso y una responsabilidad para uno con el otro y que se protejan que puedan recurrir a los instrumentos que en este caso nosotros podemos ofrecer y en el futuro si también se comprometen a tener una familia puedan blindarla y puedan ser felices toda la vida mi compromiso con esos dos niños es garantizarles que toda la vida van a poder estar acompañados de sus padres estén o no estén y que yo voy a estar ahí para poder pelar sus sueños y que ellos puedan alcanzar todas las metas que se propongan independientemente de lo que el mundo les ponga enfrente que ellos puedan salir adelante a ser unos adultos de bien mi compromiso con esta madre de familia es que pueda brindarles la educación a sus hijos como la imagen lo ve que solamente es ella que ella pueda entregarles lo mejor a pesar de la situación difícil que se le pudo haber presentado que sus hijos puedan terminar esa educación para que puedan tener un mejor futuro mi compromiso como agente es que ese padre le pueda dar la educación a esta niña y en un futuro pueda cumplir su sueño de seguir estudiando y de seguir siendo una gente bien mi compromiso con esta persona de señal de triunfo es que tenga una vida llena de éxitos y que tenga siempre la mente muy clara para llegar y lograr todos sus objetivos bueno mi compromiso es asesorar primeramente a ese señor de edad mayor o que tuvo una invalidez para que en su trágica suceso pueda solventar económicamente todos los gastos que involucra pues estar inválido y que su familia no resiente económicamente ese gasto mi compromiso con todas estas personas es blindar ese patrimonio y cuidar de los seres que más quieren garantizando que por la parte económica no hay que preocuparse sino en ser feliz todos los días la música ayuda bastante y las imágenes sin rostro simplemente saber que son personas que podemos ponerle cualquier nombre en cualquier rostro pero son personas que están alrededor de nosotros que no nos conocen que no hemos tenido la oportunidad de atravesarnos en sus vidas y de decir aquí estoy para ayudarte no es chingar a la gente para que te reciban es atravesarse en su vida intervenir en su vida para bien cree en ti no busques que te crean en tu casa al principio no te van a querer ni madres los tienes que convencer pero cree tú primero en ti tú eliges esto es trabajo y esto es pasión no se trata nada más de hacer las cosas bien se trata de hacer una obra de arte y tú eres un mago de la palabra prepárate éxito a todos gracias ah por cierto ahorita les van a dar un material unas hojitas donde todos tienen que tener pluma si son agentes y no tienen pluma pues ahí está la puerta vamos agentes y no payasos gracias si bueno no ¡Gracias!